Para cumplir con los ejes de gobierno que ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atención y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció a algunos de los integrantes de su equipo de trabajo para el sexenio. Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector de Salud En la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector de Salud designó a la doctora Asa Cristina Laurel, médico cirujano por la Universidad de Lund, Suecia. Laurel fue secretaria de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Para la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud se nombró al doctor en Epidemiología, Hugo López-Gatell, Ramírez, médico especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología. Con amplia trayectoria académica y en el servicio público, el doctor. López-Gatell se ha desempeñado como director general de Epidemiología y punto nacional focal para el Reglamento Sanitario Internacional, así como director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas CSI y director de Encuestas Nacionales de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Unidad de Administración y Finanzas A la Unidad de Administración y Finanzas, que deja de ser subsecretaría y se incorpora a la Secretaría de Hacienda, se asignó al doctor en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, Pedro Flores Jiménez, quien ha tenido, entre otros cargos, la Dirección de Diseño de Modelos de Evaluación de la Gestión, en la Secretaría de la Función Pública y Director General Adjunto de Administración de Recursos en el Instituto Nacional de Migración. Fue también responsable de la creación de la Estructura Administrativa, Transparencia, Organizacional y Tecnológica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Consejo de Salubridad General como secretario del Consejo de Salubridad General. Se designó a José Ignacio Santos Preciado, doctor en Medicina por la Universidad de Stanford, especialista en Pediatría por la misma universidad, especialista en Infectología e Inmunología Clínica por la Universidad de Utah. Fue Director General Calidad y Educación en Salud, Director General del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y Secretario Técnico del CONAVA. Con amplia trayectoria académica, profesor asociado de Pediatría y Patología, Universidad de Boston, y profesor titular C de la Facultad de Medicina de la UNAM, Comisión Nacional de Protección Social en Salud. En la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, organismo que administra los recursos del Seguro Popular, se nombró a la licenciada en Economía egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Administración por la Universidad Veracruzana, Angélica Ivón Cisneros Luján, quien además egresó del Programa de Líderes en Salud Internacional por la Organización Panamericana de la Salud y es investigadora de tiempo completo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana en temas relacionados con la organización de los sistemas de salud, salud y género, presupuesto en salud, entre otros. Fue contralora en diversas dependencias del gobierno del entonces Distrito Federal, directora general de Administración de la Secretaría de Salud de esta entidad federativa, directora de Auditoría y directora general de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, así como síndica del Ayuntamiento de Jalapa. Política Ochoa Reza defenderá en la SCJN Autonomía de la CRE Abogada General de la Secretaría de Salud Como abogada general de la Secretaría de Salud se designó a la maestra Marisela Lecuona González, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Administrativo por el ITAMI. Quien, entre otros cargos del sector público, ha fungido como Coordinadora de Corrección y Dictamen del IMSS y Directora General Jurídica del SNASIC a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Finalmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, está a cargo del Dr. José Alonso Novello Baeza, médico cirujano por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán. Fue director del Departamento de Higiene y Nutrición del Gobierno del Estado de Yucatán y fundador de las Brigadas Médicas del Gobierno del Estado de Yucatán. Estudios de posgrado St. Michael's Medical Center Newark New Jersey y Variety Children's Hospital South Florida Medical School actualmente Miami Children's Hospital. Certificado por el Estado de la Florida, Estados Unidos de América, como médico general y certificado por el Consejo Americano de Pediatría. Entre los diversos cargos que ha ocupado, resaltan los de director médico del Instituto Médico Quirúrgico y presidente de la Asociación de Porcicultores del Sureste. Punto. Cuenta con certificación por el Estado de Florida, en Estados Unidos, así como por el Consejo Americano de Pediatría.